¡Darío Larralde! ¿Y qué lo trae por aquí? Porque ni idea de quién puede ser. Pues hice unos videos que se malinterpretaron y ahora todo el mundo me está atacando. No, no, no. Eso no puede ser. ¿Y qué decía usted en los videos que se malinterpretaron? Pues dije que me cagan los putos gays y que les tengo una pinche fobia. ¡Sas! Y que a todas partes que voy siempre hay un puto gay ahí en la esquina viéndome. ¿Pues no será usted el que lo esté buscando? No, porque me caga, me zurra. Porque yo soy un puto magneto para los putos gays. ¡Fu, órale! Primero los acusa de acoso y ahora de tener mal gusto. ¿Y eso? Mira, ahorita andaba en Palacio de Hierro y paso por la sección de perfumes y al haber un puto campo minado de puros gays. Todos los gays del Palacio de Hierro ahí, en ese preciso momento. ¡Fue horrible! No me diga. Lo sodomizaron. No, no me echaron perfume. Eso sería aromatizaron. Bueno, ¿y luego? Todo lo que hace su comunidad, todo lo que hacen los gays, todo lo que representan, me cagan. Nunca lo voy a aceptar. O sea, me cagan. Fantasías coprofílicas. ¿Y después qué dijo? Pues dije que yo sé que Hitler era una muy mala persona, pero en eso sí lo apoyo. Los putos gays son una plaga. ¡Ingues! Pero dice que su mensaje fue mal interpretado. Es que las cosas no son así. Entonces, ¿cómo son? No tengo nada en contra de las lesbianas. No tengo nada en contra de los transexuales. No tengo nada en contra de los gays. De hecho, uno de los chavos que me entrevistó por este escándalo era, pues, pues, gay. De preferencia, gay. ¿Y entonces por qué se lanzó contra ellos invocando hasta el mismísimo Hitler? Está mal todo lo que dije porque para empezar pensé que era una audiencia mucho más pequeña. Internet. Audiencia pequeña. Ajá. ¿Y luego? Siempre ha gustado el humor negro y nunca lo había molestado a nadie. Nunca había ofendido a nadie. Humor. Ajá. ¿Y luego? O sea, no es ese odio que creen que les tengo. ¿A quiénes? Ajá. A los... A los... Pues... Gays. De preferencia, gays. ¿Entonces no tiene nada contra los gays? No, no tengo nada. Yo me refería al abuso y al acoso. Es algo que yo no tolero y es algo que me molesta de la comunidad gay. Específicamente solo esa parte. Y vuelve la burra al trigo. Estoy en contra del acoso, no en contra de su comunidad, de que sean libres. Aplausos. Qué bueno que ya son parte de la comunidad. Ya son parte. Oílo nomás. Me alegro por ustedes. Es buena noticia, la verdad. Aplausos. Primero homófobo y ahora condescendiente. No soy homófobo. Sí lo es y en el sentido más puro de la palabra, porque si algo ha manifestado con sus mensajes, no es que odia a los gays, sino que les tiene miedo. De otra forma, no se puede explicar por qué los ven todos lados, por qué siente que lo persiguen y por qué le grita a los cuatro vientos que no quiere ni verlos. A lo mejor tienes razón. No, no, los odio. Y ya me voy aquí porque aquí solo hay gays. Quítate gay. Oh, chiarros. Ni Casio, ¿cuál va a poner hoy en el cineclub? La de viudas, el doctor. ¿Es esa italiana de los ochentas en la que al morir los esposos se encuentran con suelo con el jardinero, el lechero y el chofer? No sea marrano, el doctor. Ah, bueno, uno se confunde. ¿Y de qué trata o qué? Pues resulta que un atraco sale mal y cuatro ladrones mueren al realizarlo. No, pues gracias por el spoiler. Así empieza el doctor. Ah, ¿y luego? Pues resulta que los malos amenazan a las viudas de esos cuatro sujetos con matarlas y no pagaban la millonaria deuda que dejaron sus desaparecidas parejas. ¿Y entonces? Pues que las ñoras se arman de valor y a pesar de no tener experiencia, deciden llevar a cabo el siguiente golpe que ya habían planeado sus maridos. ¿Y después? Pues después la ve el doctor, porque si le digo ya mejor le cuento todo. ¿Y quiénes salen? Pues haciéndola de la viuda a uno, sale la Viola Davis, o sea la Ivy Len en Historias Cruzadas. Haciéndola de la viuda a dos, sale la Michele Rodríguez, o sea la Señora del Toretto. Haciéndola de la viuda a tres, sale la Elizabeth de Vicky, o sea la Victoria en la de la gente de Cipoll. Y haciéndola de la viuda a cuatro, sale la Cynthia Eribo, o sea la viuda a cuatro en la de viudas. ¿Y vale la pena? Sí, el doctor, está bien chida, gran dirección, grandes actuaciones y personajes muy bien armados la convierten en una apuesta clara para quienes quieren una historia que les permita fugarse de la realidad un rato. Ya está pues, ¿y de comer? Traje café, galletas surtido rico y sándwiches de jamón, el doctor ya sabe. Comida de velorio para solidarizarnos con las dolientes. Ahí le caigo entonces. Y hablando de viuda, señorita, ¿me acompañaría a un entierro? Señorita, señorita, úquela.